Y bueno, hoy vamos a arrancar con esta noticia de nuestra querida Ada Mari. Queremos enviarle toda nuestra energía positiva de lunes. Está en su casita recuperándose. Mi vida, te queremos muchísimo, te extrañamos, pero sé que pronto vas a estar aquí con nosotros. Ella subió un video en las redes explicando qué es lo que le pasaba y por qué había estado ausente del programa. Bueno, sé que muchos han estado preguntándose por qué no estoy en el show. Yo me he sentido un poquito malita, pero me he hecho las pruebas de COVID y el resultado ha salido positivo. Voy a estar cuidándome y pues alejada unos días más hasta que entienda que mi resultado es negativo y que estoy bien. Bueno, le deseamos que se mejore pronto. Yo hablé con ella el sábado y estaba bastante... Yo la sentí también el fin de semana de buen ánimo. Ella muy positiva, está haciendo todas las recomendaciones del médico y le mandamos todas las vibras de mi querida Ada de aquí. Para ti ya sabes que te adoramos. Recupérate, Ada. Te queremos pronto de vuelta. A ti y todos en familia, por supuesto, también que se tienen que cuidar y extremar precauciones. Ojalá y pronto estés de vuelta. Ojalá y pronto estés de vuelta.